Yo soy Saúl Soto, coordinador de la clínica de heridas de Sanse. Una herida es la pérdida de continuidad de la piel, que puede ser crónica después de que no cierra en un tiempo de más de dos semanas. El objetivo de esta clínica es la valoración del tipo, forma, tamaño y causa de la herida. Una vez hecho esto, se establece un plan de manejo y se monitoriza la evolución para garantizar el cierre de esta herida y prevenir que pueda tener complicaciones. Es importante que si tiene usted una herida que tenga más de dos semanas que no haya sanado, tenga un manejo oportuno, pues puede conllevar riesgos hasta de pérdida de extremidad. Esta clínica está dirigida a pacientes que tengan una herida que no haya sanado en un tiempo mayor de dos semanas. Gracias. 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 Gracias.